Soy estudiante del grado de Ciencias Ambientales en la Escuela Politécnica Superior de Gandía y con la asignatura de Ground Weather Management hemos ido hoy de salida de campo a visitar la comunidad de regantes del Alto Vinalopó porque siempre es muchísimo más útil conocer la problemática en el campo aparte de en clase. Está muy bien dar las cosas teóricas, pero hemos ido allí para conocer la problemática que hay con la escasez de agua en los acuíferos y para ver cómo la gestionan. Lo que más me ha gustado de la salida de campo ha sido cómo han... Bueno, están haciendo un proyecto de investigación y están utilizando placas solares en un sistema aislado para poder bombear agua durante el día y no utilizar la red eléctrica convencional, que les costaría bastante más dinero. Entonces, no bombean agua por la noche, la bombean por el día, que es cuando nadie bombea agua del acuífero y lo hacen con su propia energía. Buenos días, soy Ismael Gil, soy el jefe de explotación de la comunidad general de usuarios del Alto Vinalopó, cuya sede está en Villena, Alicante. Nos encontramos en una de sus infraestructuras, es el embalse de San Cristóbal. En este embalse podemos lograr un gran objetivo, que es el poder llenarlo en una de sus fuentes con un pozo alimentado únicamente con placas solares, gracias al proyecto Maslowaten, y lo cual hemos conseguido mejorar lo que es la viabilidad económica, la sostenibilidad económica de nuestros usuarios con un respeto al medio ambiente. Soy Alberto González, de la empresa Domus Ingeniería, soy el responsable técnico de esta instalación. Se trata de un proyecto de bombeo fotovoltaico de 360 kilovatios, financiado con fondos de la Unión Europea, dentro del programa H2020. Es un sistema de bombeo directo desde Pozo a Balsa, alimentado única y exclusivamente por el generador que vemos detrás. Es un generador, como decía, de 360 kilovatios, montado sobre seguidores de eje norte-sur para mejorar el acople de la energía solar con la bomba fotovoltaica.